El vocero del Partido Verde Ecologista en Puerto Vallarta, Raúl Rodrigo Pérez Hernández, respondió a la polémica que se ha generado por las imágenes con las que ilustraron algunos de los proyectos que presentó su candidato a la alcaldía, Luis Munguía, pues fueron copiados de obras elaboradas en otros países. El abanderado a la presidencia municipal había anunciado 21 proyectos para la renovación de esta ciudad, en la que incluyó ambiciosas obras como nodos viales, museos, centros culturales, corredores deportivos y recreativos, clubes de playa, pasos a desnivel, entre otros. Pero al día siguiente circuló en redes sociales que al menos seis de las imágenes proyectadas se tomaron de otros urbanistas y arquitectos. Sin embargo, el vocero aseguró no es plagio. Estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido de la ciudadanía respecto de los 21 proyectos estratégicos que presentó nuestro candidato Luis Munguía. Efectivamente se utilizaron imágenes de apoyo. La mayoría de los proyectos sí están haciéndose renders en sitio de puntos estratégicos de la ciudad, como los nodos viales, como el centro de innovación, el Smartport y el Tech Hub. En fin, todos tienen una visualización trabajada por arquitectos, por diseñadores, por ingenieros en sitio. Pero hay unas imágenes de apoyo que se utilizaron para visualizar proyectos similares que están implementándose en otras ciudades de América Latina. No es plagio, no es plagio porque son imágenes públicas, están en internet, no tienen derechos reservados, no tienen derechos de autor, no tienes que pagar el uso de estas imágenes. Simplemente se usaron de apoyo. Rodrigo Pérez consideró que debido al éxito de su campaña, sus adversarios han emprendido esta guerra sucia. A nuestros opositores, a los naranjas, les molesta mucho el éxito de la campaña y de los proyectos y están buscando cualquier cosa para criticar a nuestro candidato y a nuestra campaña. Yo creo que habla muy bien de lo que hizo nuestro candidato Luis Munguía. El hecho de haber presentado estos proyectos lo pone como el único candidato con propuesta en Puerto Vallarta. Puntualizó que no anotaron el nombre de los autores originales porque no los encontraron en dichos bocetos que circulan en distintos portales y puntualizó que el internet está hecho para compartir imágenes y datos, siendo la colaboración del nuevo milenio. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.